¿Qué es la coordinación por la vía democrática? Y miren que no nos equivocamos al ser demócratas, porque hasta ahorita, a pesar de la contingencia, a pesar del incremento de los incendios, hemos sabido contenerlos y eso ha sido gracias al liderazgo del buen Kiki, a las indicaciones que nos han dado y por supuesto a que con la austeridad e invirtiéndola al departamento hemos podido salir avantes a diferencia de años anteriores. Muchas gracias Kiki, si nos estás viendo por acá. Un aplauso para los gobiernos.